El partido preliminar y este es el ambiente que ya se vive para el partido de fondo. Por el cuarto lugar, la Unión Española le ganó a Magallanes por nueve goles a siete. Creo que estamos viviendo un final de jornada maravilloso, Andrés. Extraordinario, realmente, codo a codo, entre Wanderers y colo a colo, y colo colo que los colocolinos pueden definitivamente inclinar a su favor siempre y cuando derroten en este partido estelar de la noche al O'Higgins de Rancagua. Pero todavía queda la posibilidad para Wanderers que está viendo los toros desde la barrera que patine el colo colo, empate y ellos coronarse. Nosotros vamos a hacer algo que no es muy habitual, lo vamos a poner de pie porque ya nos vamos para el partido de colo colo con O'Higgins. Bien, pues, ya llegamos, nos estamos instalados para ya prepararnos a recibir a los equipos que serán los protagonistas del partido de fondo. Arturo, ¿vienen los protagonistas? Vienen los protagonistas, usted ya los ve. Y nos están saliendo de las catacumbas a la izquierda de sus imágenes el colo colo de los O'Higgins a tratar de aguarle la fiesta al equipo colocolino. Están en el centro del terreno ambos equipos con sus suplentes y sus mascotas. Todo preparado, cordiales amigos. Estamos preparados para llevarles a ustedes el juego final del torneo de futsal que ha sido una verdadera sensación en este verano. Vamos con las alineaciones de los equipos, colo colo y O'Higgins de Rancagua. Muchas gracias, tío Mauricio. El colo colo con Alex Whitley en el arco. Es también el capitán. Lizama, el torpedo Lizama. Molina. Chacarita Badarín. Y Gustavo Romero, el che del cha-cha-cha. El entrenador es Vicente de Luis. Griterío ensortecedor en la tribuna. O'Higgins de Rancagua, ¿cómo forma? Ahí está, amigos, la mascota del conjunto de Colo Colo. ¿Cómo forma O'Higgins, Andrés? Conocemos la formación del cuadro Rancaguino. Gracias. Julio Mendoza, que el arco. Medina. El capitán Mauricio Fernández. Pérez. Eítalo Pinochet, el sargento Pimienta, con el número 9. Los directores técnicos. Vicente de Luis en el Colo Colo. Y en el O'Higgins, la pareja de Manuel Cáceres y Germán Medina. Bien, los equipos ya están en la cancha. También está el señor Hernán Silva, que es el árbitro del partido. Ahí vemos al público. La gran, gran cantidad de gente que ha llegado esta noche al Teatro Monumental. En lo que es la final del primer torneo del club de futsal. Les hemos dicho que el árbitro del partido es el Hernán Silva. El guardalines es Don Juan Ricardo Sepúlveda. El cronometista es Don Juan Riquelme. Y se saludan Alex Whitley con Ítalo Pinochet. Y ahora los capitanes Fernández de O'Higgins de Rancagua. Whitley de Colo Colo. Bien, todo preparado, mis amigos. Están los capitanes en el centro del terreno. Se estrecha en la mano. Esto pinta para bien, para partido realmente emocionante. Y seguramente también muy deportivo, muy caballeroso. El equipo de O'Higgins va a atacar de izquierda a derecha. El equipo Colo Colino con su uniforme blanco. Adelante tenemos el número 5, el Che del Chachachago, Gustavo Romero. Que es prácticamente la llave de paso del conjunto Albuo. Está haciendo calistenia, haciendo stretching, alargamiento de los músculos. A su lado está el jugador Lizama. Está todo preparado, cordiales amigos. Comenzó el partido final del primer torneo de Futsal Interclubes. El golazo del verano. En la red, la sensación del verano. Empiezan a jugarse los últimos 44 minutos. Ahí cobró Romero. Pierde la pelota el equipo de Colo Colo. Avanza O'Higgins. Adelante estaba Pinochet, el sargento Pimienta. Lo vemos en la cámara, en el centro de la imagen. No pudo definir. Colo Colo necesita imperiosamente el triunfo en este partido para titularse campeón. Medina adelante atacando con Balarín. Los dos artífices. 40 segundos. De la ofensiva de Colo Colo. 45 segundos. Julio Mendoza que saca. El capitán Fernández juega con Medina. Medina adelantado. Ahí está otra vez Lizama. Lizama para Romero. Romero está cayéndose el che del cha-cha-cha. Lo vemos en la imagen, en el centro. Ahí cobro de tiro libre. Lizama es el número 4. Con la izquierda. Colo Colo. Con la romero. Bien atajó Mendoza. Y la pelota la quedó ahí. Goteando delante, dentro del área. Fernández. Fernández todavía. Ahí está cortando Lizama. Desde el suelo el sargento Pimienta Pinochet. Estiraba la bota. Ojin vino dispuesto a marcarle la noche a Colo Colo. Vino con su camiseta de recambio. Pantalón negro, camiseta roja. Oscuro en su pantalla. De blanco Colo Colo, como es habitual. Colo Colo necesita ganar. La emoción estará viva en estos 44 minutos. Se cumplen los dos. Se mantiene el 0 a 0. Hay un buen disparo del torpedo Lizama. A las manos de Mendoza que hasta el momento ha cerrado a Cali Canto Zubaya. Romero, chacarita. Pelota para Lizama. El torpedo no llega. El saque lateral. El saque al portero. Adelante estaba el número 8 merodeando Rodrigo Pérez. Hay que repetir la acción. Se cobró Fernández. Pérez. El saque corresponde a Colo Colo. El partido no se ha abierto el marcador todavía. Todavía no se. Apenas le oigo. El ruido es ensordecedor. Es rico si de todas maneras ver el futsal así. Con tanto público que ni siquiera nos podemos escuchar con Andrés Salcedo. Hasta el momento están 0 a 0 cuando ahora hay tiro libre a favor de Colo Colo. Dos minutos 30. Son apenas unas pausas acústicas como esta de ahora en donde las gargantas bajan los decibeles y de pronto se puede escuchar un poco aunque sean los audífonos. Luego viene la respuesta de los tambores. Va a cobrar el número 5 Gustavo Romero el che del cha-cha-cha. La derecha tiene su compatriota Gabriel Balarín. Se la coloca Balarín que dispara Rodrigo Pérez despejando. El banco del equipo de Wiggins. Ahí está el Colo Colo armándose. Viene Balarín. Esco lo único que es Julián. Un poco de nervio en el equipo de Colo Colo. Se nota y le ha impedido a Colo Colo llegar con posibilidades hacia el arco que defiende Julio Mendoza. Ahí saque el lateral. El capitán Fernández va a ponerlo en la banda. Para el número 3 para Medina. Pierde. Lizama. El torpedo que dispara sale el arquero. Hay falta porque el arquero abandonó su área alocadamente para contener ese disparo impresionante. La escapada del número 4 del torpedo Lizama. Y seguramente será Lizama el que cobre. No. Va a ser Romero el che del cha-cha-cha. También está con perfil izquierdo mucho más atrás. Cobró. Gol. Marcó Molina. Claudio Molina. El número 3. Se la colocó con guante de seda el argentino Romero. Vamos a ver la repetición. Gana Colo Colo 1-0. El tiro libre. El pase para Molina. Rebota Fernández en definitiva. Autogol de Fernández. Para Colo Colo. Autogol de Fernández para Colo Colo. Aquí tiene Fernández la oportunidad de quitarse el error. Está hacia atrás. Disparo violento de Medina. Que empata el marcador. Colo Colo la va a tener difícil hoy. Ya lo veo. Partido complicado para Colo Colo. Alcanzó a abrir la cuenta. Muy poquito se demoró Kings en empatar. Cuatro minutos, cuarenta segundos. Torpedo Lizama sale del borbollón. Se apoyan justamente el balarín. El disparo de Molina de este hombre que va regresando hacia atrás. Algo para destacar. En los Kings, Mendoza y Pinochet juntos. Ahí un disparo de Fernández. Corta Balarín. Pelota para el Torpedo Lizama. Se va con el correo. Saque lateral. Lizama, el Torpedo sale. Dispara. Fuera. Cinco minutos, trece segundos. La emoción y el nervio en el final de este torneo de futsal. Del golazo del verano. Uno a uno. O'Higgins y Colo Colo. Fernández que saca en la banda. Hacia atrás. Hacia su portero. Julio Mendoza. Mendoza busca adelante. Se encuentra un obstáculo. Y el número tres, Molina. Que dispara con potencia. Pero desviado. Colo Colo no encuentra la ruta del gol. Entre unos Higgins. Que para muchos era pan comido. O como se dice en tierras colombianas. Dígame, dígame. Conversamos con Manuel Cáceres, técnico. Uno de los técnicos de Higgins. Manuel, ¿dispuesto a arruinar en la fiesta Colo Colo, pareciera? Estamos bien concentrados. Y esperamos hacer un buen partido. Y tratar de resacirlo de todos los resultados que hemos... ¿Qué sabrán los cabarines, Manuel? ¿Ah? ¿Qué sabrán los cabarines del partido? Que trabajáramos con tranquilidad. Que no nos preocupáramos del público. Que tomáramos la personalidad suficiente para sobreponerlo. Al juego de Colo Colo. Gracias, Manola. Gracias. Sí, sobre el papel parecía pelea de pájaro con guayaba madura. Y no ha sido así. El equipo de Higgins ha salido duro. Duro de pelar. Duro de matar. El disparo de atrás del número 4 de Fernández, el capitán. La remetida de Balarín con disparo de zurda. Y el disparo de Chacarita Balarín. Que se toca la cara. Queda impasible después de su remate por bajo. Andrés. Dígame, Arturo. Seis minutos, 40 segundos. Con este resultado, el campeón es Wander. ¿Quién le pasa a Medina de O'Kiggins, Arturo? Tiene un dolor, al parecer, en la rodilla, sector derecho. En la rodilla derecha, al parecer, el dolor que tiene el jugador Medina, cabeza 3, en el equipo de O'Kiggins. A mí me parece que también está un poquito asfixiado. Que también ha sufrido un golpe posible. Se recupera de todas formas. Sí, ya está el hombre sobre las dos piernas. Un aspecto de la tribuna. Ahora está calladita. Todo el mundo está... Gran público. Sí, gran público ahí, indudablemente. Mucha alegría. Gran ambiente festivo en la gradería. Y Fernández que ataca por la izquierda. Este es Rodrigo Pérez. Se va. Tiene pegadito al número 5, al che del chachachá Gustavo Romero. Que lo acompaña hasta la línea del fondo. Y hay tiro de esquina a favor de O'Kiggins. Los ranca Winos en el cobro. Este es Fernández. Atrás están dos hombres. Se la devolvieron. No puede pasar. Saque lateral. Se va mucho más atrás. Viene apoyarlo el sargento Pimienta. Un zapatazo. Desde atrás, desde Medina. Se va afuera. Molina. El torpedo le llama. Con la izquierda está Balarín. Balarín Bosque Romero. El Balarín que dispara. No, no. Quítalo. No hubo gol. No hubo gol. Y aquí se refleja lo que son los nervios. Fíjense que este equipo de Colo Colo siempre hace goles. Trabajando mucho el juego de conjunto. Sin embargo, ahora todos tratan de rematar para tratar de asegurar. Y pierden buenas oportunidades. El tiempo pasa. Estamos en los 8 minutos. Se mantiene el 1 a 1. Hasta el momento. El campeón es el equipo porteño. Ahí está. Vieron ustedes al entrenador Vicente de Luis preocupado. Rascándose la nuca. Andrés. Como si hubiesen hormigas por ahí. Dígame Arturo. Más nervioso que nunca Vicente de Luis. Le contaría. Ajá. Va a tener que prestarle sus manos para que se coma las uñas de Arturo. Ya. No va a meter. Uy. Se equivocó. Se equivocó. Sale el disparo violento. De este hombre que acaba de entrar al terreno. Sale la pelota. El número 8 fue el que disparó. Rodrigo Pérez. Cobra el propio Rodrigo desde la izquierda. Hacia atrás para el sargento Pimienta. Y ahí. Saque de portería, dice el árbitro. Whitley. 9 minutos, Andrés. Gracias. Y sigue el 1 a 1. Partido táctico 100%. Hay tanta gente, Andrés. Que hay algunas personas que tratan de buscar la mejor posición para sentarse. Ah, ya no quedan espacios aquí en el Teatro Monumental. Ahí vieron a Romero. Buscan adelante al número 5. Ahí falta, dice Hernán Silva. Lo ven en imágenes internacional. Árbitro chileno. Va a cobrar el Che del Cha-Cha-Cha. Número 5 en su espalda, Gustavo Romero. Brazos en jarra. Barrera de dos hombres. Se retira Hernán Silva. Toca hacia la derecha. Cañonazo violento de Valarín. El otro argentino. Nacido en el barrio de la Chacarita. Gabriel Valarín. Fuerte disparo. Este es el sargento Pimienta. Vino Jet. Fren en la acción. Arranca de nuevo el árbitro. Y dice que le corresponde al portero. A Mendoza. El saque. Lo hace por la izquierda Fernández. Luz para Medina. Se la devolvió. Iba a devolvérsela a Fernández. 10 minutos. Gracias. Se interponía Molina. Saque al arquero de nuevo. Iba sobre Fernández. Hubo falta del número cuatro de Torpedo Lizama. Es realmente hermoso lo que estamos viviendo en esta primera final del torneo de clubes de Mufal. Lizama que bombardea la pelota encima del portal de Julio Mendoza. Uno a uno el marcador. Estamos como al principio. No se han hecho nada. Uno y uno. Paridad. Y el juego nervioso. Disparación en el terreno. Disparaba Romero. El che del cha-cha-cha. Una bota salvó a Mendoza. El gol ya cantado de Colo-Colo. Ahí estaba Lizama. Atención. Romero tenía el arco para sí, para todo. Todo para él. Y no pudo concretar. Valarín se perdió el gol para Colo-Colo. Esto es absolutamente el reflejo de los nervios. El partido más emocionante que nunca en esta final del futsal. Walter y Vicente Luis se comen las uñas. Mauricio. Dígame. Usted lo dijo al principio del partido. Los jugadores de Colo-Colo, de fuera de la cancha, estamos muy cerca de ellos, ven sumamente nerviosos. Se defiende bien O'Higgins. Y a medida que transcurren los minutos, Colo-Colo se torna más nervioso. Ahí viene Lizama. Molina. Y desde atrás venía este hombre, el número 3, Medina, a robarle el balón. Este cruza la raya. Saque lateral, parece. No, tira libre. Tira libre. Tira una falta del chico Molina sobre Luis Medina. Tiene el capitán Fernández la pelota. Se muestra el sargento Pimienta. Recibe ya la habilitación. Se va, se va. Va a haber gol. Llega la raya de fondo. El arquero Wickley despeja para el tiro de esquina. Gran partido estamos viendo. Emocionante final. Uno a uno el marcador. 12 minutos del primer tiempo. No puede Colo-Colo con O'Higgins. Wonders hasta el momento es el campeón. Esto varía. Minuto a minuto. Atención. Que es la emoción del futsal. Colo-Colo. Más nervioso que nunca. La quiere ganar. Quiere ganar el primer torneo de clubes de futsal. Organizado por ellos mismos. Al momento se le pone cuesta arriba. Les recordamos que el empate no le sirve a Colo-Colo. Un empate y el campeón es Wonders. El goleador es Fadiani. Lizama alarga el número 3. Molina. Molina para el che del cha-cha-cha. Bala, bala. Ah, la pelota se fue. Miren al entrenador de Luis. Nervioso como nunca. Un flan. Andrés. Dígame, Arturo. Movilidad, movilidad, movilidad. Eso es lo que gritan en la banca de Colo-Colo. Fernández. Ahí se aproximaba el número 11. Chacarita, Balarín. Mendoza. Han cambiado posiciones los hombres de Colo-Colo. Se han ido más arriba Romero y Balarín. Y han bajado Molina. Y el jugador Lizama más atrás. Molina, Molina que se escapa. Surge de atrás Lizama. Contraataca el sargento Pimienta. Se anticipa Whitley. Hay falta. Aquí está el número 5 y el número 11. Los dos argentinos. De Luis pide minuto. Escuchamos a Colo-Colo entonces. Y lo pide el técnico Vicente De Luis. Vamos a ver qué dice el técnico del cuadro popular. Escuchamos a Vicente De Luis. Aquí está la reprimenda en lunfardo de De Luis. Muy estático en la salida. Estamos. Segundo punto. Arriba cuando sale. No ve que no la pica más. Más cerca. Dejá que se la dé. Cuando se la da, cerca. Y el otro se calona. Cerca y el otro se calona. Están caminando. Ahí vamos a ganar cualquier cantidad de pelota. Y de ahí va a venir el gol. El tiro libre. Tiene que ser un remate que vaya a los tres palos ahora. ¿Estamos? Fijate, Gaby. Que pegue el gullo. Eh, premio, anda adentro. Fijate, abrilo. Abrilo ahora. Eh, escuchame. Tranquilo. Eh, tranquilo. Vamos. Escuchando el acento dulzón de los argentinos. Uno recuerda a Mirta Legrán en una película de los viejos tiempos. En donde decía, qué maravilla, cómo lloré. Un cariñoso saludo a dos fanáticas de Funtzal. Macarena y Daniela de la zona de Concagua. El tío Arturo. Ahí cobró Balarín. Viene el número cinco, Romero, que disparó el Che del Chachachá. En un firulete, en una baldosa del Bailongo. Disparó con derecha, pero por bajo. Y fácil para el arquero Mendoza. Ahí viene otra vez. Balarín. Juega para Romero. El Che del Chachachá va a notar. La pelota se va afuera. Tiro de esquina. Gran emoción. Y en ahora, Balarín. Dispara gol. Gol de Chacarita. Rompe el beneficio. Dos a uno. La emoción del Funtzal. Cómo lo gritó, cómo lo celebra Gabriel Balarín. Colo, colo, arriba dos a uno. Colo, colo, se prueba la corona del primer torneo de Intercubes de Funtzal. El remate de Balarín lo vamos a ver en este tiro de esquina que sirve Molina. Y el zurdazo de Balarín para derrotar a la defensa cerrada de O'Higgins de Rancagua. La llave precisa para abrir la cerrada ostra de la defensa de Rancagua. Saca lateral O'Higgins. De los ánimos, de los nervios del equipo de O'Higgins, depende de lo que ocurra a partir de este momento. Décimo tercero de Balarín. Balarín de nuevo, Romero. Balarín, gol. Con producción argentina. Qué gran pared hicieron Balarín y Romero para que Balarín asegurara. Y están ahora tres a uno. Vean la repetición. Este es Balarín. Este es el ché de Cha-Cha-Cha, que no se ve todavía. La cámara lo muestra ahora. Se la devolvió a su compatriota. Y este hizo la puntada final para elevar la cuenta tres a uno. Décimo cuarto de Balarín. Gracias. O'Higgins no puede desplomarse ahora. Sería fatal. De Luis todavía sigue rascándose la frente. Amarilla para Fernández, Andrés. Ah, el capitán de O'Higgins por reclamar. Exacto. Ahí viene bien Balarín. Busca a Molina. Ahí falta. Falta a favor de Colo-Colo. O'Higgins complicándose. Colo-Colo ganando confianza en sí mismo a medida que transcurren los minutos. Este es Romero. Pelota para Lizana. Gol. Lizana. El Torpedo 4 a 1. El título cada vez más cerca de Colo-Colo. Molina en ese tiro libre para Colo-Colo. Desarmada totalmente la estantería Rancahuina. La emoción que se está viviendo en el Tantro Monumental. Colo-Colo gana 4 a 1. La repetición para el golazo de Molina. Y para que Colo-Colo comience a ceñirse la corona. Y aquí la barra ha surtido su efecto. Ha brindado estamina. Como dicen los italianos al conjunto de Colo-Colo en una fase de desaliento inicial. Y el gol del Che del Chachachá Romero que va a abrazarse con su compatriota. Rompió el maleficio Colo-Colo. Colo-Colo abrió las compuertas. Medina, busca Pérez. Corta bien ahí Molina. Molina de nuevo. Se va por la derecha. Busca Lizama. El Torpedo se equivoca. Cuatro minutos. El Sargento Pimienta. Pinochet se escapaba. Estación final Lizama. Y finalmente Romero envía el lateral. Ahora quiere levantar a O'Higgins. Hay un tiro libre. Dice Hernán Silva. Tres hombres frente a la pelota. ¿Quién le da? Le da con potencia el Capitán Fernández. Lizama Silva en O'Higgins. Entra el 10. Leandro Silva en el equipo de O'Higgins. Berrancao. El que abandona el 8. Rodrigo Pérez. Muchas gracias. Pelota aérea. Baja, opaca la actuación hoy del Sargento Pimienta. Tres minutos. El goleador del equipo de O'Higgins. Muy bien marcado. Ahí se va Balarín. Y Molina fue el que conectó la pelota. Un disparo violento. La empalmó como venía. Estamos a tres minutos del final de este primer tiempo. Colo Colo tratando de asegurar para ceñirse de una vez por todas la corona de campeón. Le gana a O'Higgins por 5 a 1. Final apretada entre Wonders y Colo Colo. Al final la diferencia de goles. La eficiente defensa de Colo Colo está haciendo pesar lo que significará a lo mejor el primer campeonato de Colo Colo en un primer torneo de futsal en Chile. Balarín se complica un poquito. Hay falta a favor de Colo Colo. Agresivo el conjunto de O'Higgins. Pero después de que se produjo el 2 a 1 el equipo ha ido decayendo anímicamente. Y el Colo Colo en contraste con lo que están haciendo los hombres de O'Higgins en este momento. Ha elevado sustancialmente su potencial ofensivo y tiene prácticamente a tiro de piedra como se dice en el título 1993. Dígame Arturo. El Popeye Fabiani sería el goleador del campeonato a no ser que Balarín haga más de 5 goles. Más de 5 goles aparte de los dos que lleva, ¿no? Efectivamente. Tiene 14 hasta el momento. Se la robó el Che del Chachachá. Le marcaron falta la señal a don Hernán Silva. Y tarjeta amarilla. Para el número 10 de O'Higgins de Rancagua. El jugador Leandro Silva. Ahí está Balarín. Está Molina. Dos minutos. Eso es lo que resta. Viene también Romero el Che del Chachachá. Barrera de dos hombres. Se retira Hernán Silva. Cobra Balarín. Gol. Gol. Gol de Colo-Colo. Iván. Seis. Seis. Seis a uno. Cómoda victoria de O'Higgins. De Colo-Colo sobre O'Higgins. Ha habido falta. Cobra Medina. Se va para atrás todo el mundo. Pasa. Quítalo. Veamos la repetición. El disparo violento. Y la sexta conquista de Colo-Colo. El otro que está nervioso es el presidente de Colo-Colo, Eduardo Menichetti. Y que sin duda, como lo veíamos en pantalla con las manos en su boca, está disfrutando del triunfo de Colo-Colo, pero preocupado por la situación del Estadio Monumental. Este es Balarín. Lee Sama, el torpedo. Balarín. Para el chéver, ya, ya, ya. Se iba. Lo frenaron. Corresponde el saque lateral al equipo de Colo-Colo. Saca Romero. Balarín. Se la devolvió. Va a ver gol. El cuerpo de Mendoza truncó la arremetida fuerte de Romero y muy técnica, por cierto, cuando prácticamente de espaldas el arquero iba a anotar. Y el disparo se va por fuera el número 11, Balarín, desde la izquierda. Ahora, terminó. Apenas se escucha a uno mismo con este atronador palco donde está toda la barra de Colo-Colo disfrutando el torrente de goles de su equipo. El tío Mauricio. Para hacer una pausa y a volver con el segundo tiempo de este partido. Colo-Colo 6, O'Kiggins 1. Todo dispuesto va a comenzar el segundo tiempo del partido entre O'Kiggins y Colo-Colo. Bien, ha comenzado la segunda parte, mis amigos. El equipo de O'Kiggins dispuesto a venir de abajo y todavía a decir que no se han acabado un Colo-Colo avasallador en los últimos siete minutos de partido de la primera parte. Sin cambio, Colo-Colo y O'Kiggins. Gracias, ¿cuál es? ¿El cambio? No, no hay cambio. No hay cambio. Ah, no hay cambio. Colo-Colo y O'Kiggins, Andrés. Usted me perdona, pero realmente es imposible escuchar clara y nítidamente como es costumbre por los audífonos ante el griterío, este tropel decibélico que proviene de la tribuna de la derecha. Ahora está más calmada, a ver si nos oímos mejor. Un disparo del capitán Fernández la elevó un misil tierra-aire que se va. Este número 11 es Romero, es Balarín. Ahora en la pausa, querido tío Mauricio, estuvimos brevemente los camarinos y los dos argentinos del equipo de Colo-Colo me pusieron de presente que nos estábamos equivocando, que ellos no son de la capital, no son porteños, que son de Rosario. Y me pidieron que lo corrigiera, para ellos es muy importante, dicen, porque según sus propias palabras no quieren saber nada con los porteños. Bueno, los dos jugadores vienen del equipo de New South Boys, justamente de la ciudad de Rosario. Y vale entonces la pena la aclaración, ya que usted los estuvo constantemente catalogando de porteños y en definitiva son rosarinos. Y usted sabe que los rosarinos, queridos, son distintos a los porteños. Bueno, que quede la aclaración, de todas maneras, citémosle, por lo menos a uno de ellos, a Balarín, el mote de Chacarita. No nació en Chacarita, nació en Rosario. Pero el otro sí lo dejamos el che del chachachá, a Gustavo Romero. No hay problema. Bien, usted es un aspecto de la tribuna, la fiesta colocolina. Ahí venía el disparo del número 10, desde la derecha, de Silva. Saque lateral el sargento Pimienta. Dos minutos del segundo tiempo, Colo Colo 6, O'Higgins 1. Colo Colo a las puertas del título, 20 minutos más, Colo Colo se fue coronar campeón. Fernández para su arquero, Julio Mendoza, que ha tenido que ir a recoger la pelota seis veces de su valla aquí. Pita Hernán Silva, una falta sumamente peligrosa, diagonal al arco de Mendoza. Ahí donde él está situado, donde está parado, encima de la raya. Y está el Rosarino Romero con los brazos en jarra, número 11 en el dorsal. Ese es Valarín. Valarín, quiero decir, Valarín. Se echa para atrás todo el mundo. El portero está ahí agazapado. Le elevan la pelota encima del portal. Saque rápidamente a O'Higgins. Ahí vean ustedes a Valarín, el autor del disparo. El arquero Mendoza. Este es Valarín. La saca definitivamente Fernández, el capitán. Colo Colo no se apura en el segundo tiempo. Sabe que tiene la ventaja de cinco goles. Y vino ustedes Valarín en un disparo sobre la marcha que se estrelló en el paral. Y ahora O'Higgins. Va a notar Pinochet. Gol. Gol del Sargento Pimienta que a corta distancia. Esto todavía no está definido, tío Mauricio. Pinochet para O'Higgins de Rancagua. O'Higgins dos, Colo Colo seis. No está definido, aun cuando hay clara superioridad del equipo Albo. Un décimo de Pinochet. Ahí estuvo el disparo de Valarín a un costado de la portería de Mendoza que se vio un aprieto. Fernández. Juega hacia atrás. Resilva. Es demasiado rápido el pase. Le faltan ocho a Pinochet. Cuatro minutos. Este número tres es Molina. La eleva. Valarín. Lizama, el bombardero. Otra vez. Valarín. ¡Ay, gol! Del Che, del Cha, Cha, Cha. Romero. En la corta distancia vuelve a poner la ventaja de seis goles. Gustavo Romero, el Che, del Cha, Cha, Cha. Ahí tenemos a Pinochet. Gran gol de Colo Colo. Ahí está empezando la repetición de la jugada para ese gran gol de Colo Colo. Lizama. Se equivoca. Fernández. No tiene a quién pasar. Está tapado el hombre de atrás, adelante. Que era Pinochet. No llega a recibir esa habilitación. Duodécimo de Romero. Se anticipa el número... ¿Cuál es el cambio de Higgins? Aún no. Aún no, pero se prepara un cambio. Ahí está. Sí. Saque el arquero. Dígame. Fernando Correa, efectivamente. Camiseta 2 ingresó en el equipo de Higgins. Atento Hernán Silva, entonces, para marcar la falta ahora y que favorece al cuadro de Colo Colo. Bien, se va a cobrar. Nadie puede dormir en este partido. El público loco. La gente está loca con este resultado. Colo Colo le gana 7 a 2 a 15 y puede ser campeón. Ahí está, por ahí está la acción de Romero. De atrás venía Lizama. Saca a la derecha. Fuera. Un disparo fuerte del torpedo Lizama. Cinco minutos treinta, Andrés. Otra vez Lizama. Pero el árbitro... Mano. Silva dice que había manos. Ahí saca rápidamente... ¡Ah! No llegó a picar el sargento Pinochet que está hoy totalmente desdibujado. Ahí se aproxima el número 2, el recién ingresado Correa. Tu disparo es repelido. Va al lateral. Va a sacar por la derecha Medina. Se aproxima Pinochet. Ya recibió el sargento Pimienta. Va regresando. Lo corta bien la acción. Este es Medina. Este es Lizama ahora. Lizama que dispara. Saque lateral. A favor del... Cambio a los Higgins. ¿Cuál es ese cambio? Raúl Canales, camiseta 11. Ingresa por Ítalo Pinochet, el 9. Bien, ya lo decíamos Pinochet. Es realmente una nulidad hoy. No había producido mucho Pinochet lamentablemente en este partido. Solamente alcanzó a matar un gol. Miren, qué bonita acción. Ahora se va Canales. Y gol de Fernández. Pero el árbitro indica que hay que regresar. Gol, gol, gol. Sí, hay gol. ¿Ahí sí hay gol? Sí, gol. Ah, bueno, hay gol. Yo vi el gol, claro, y lo cantamos. Solo que vi a... Por lo menos no hubo entusiasmo en la celebración de los partidarios de Higgins, que deben ser muy pocos. Y vi un gesto de Silva que pensé que había que regresar. Pero de todas maneras sube. ¿Cómo vamos ahora? 7 a 3. 7 a 3. Romero. Lissama, ahí está la repetición. Fernández. Hacia atrás. Otra vez Fernández. Por la derecha estaba destapado Medina. Saque lateral. Pinochet en pantalla. Sí. Ahí está el sargento Pimienta. Se ha vaciado físicamente. Pero no ha sido todo lo contundente que ha sido en otras ocasiones. Romero, el che del cha-cha-cha. Lo empujan desde atrás. Falta. Falta cometida por el número 2, Fernando Correa. No se repone el rosarino. Está tendido con un dolor en la pierna izquierda, en el muslo de la izquierda. Viene Silva. Amarilla. Con paso majestuoso. Dígame. Amarilla para Correa. Camiseta 2. Amarilla para Correa. Y fíjense que no fue por la falta, sino que por reclamar posteriormente... Posteriormente, la decisión del árbitro que le llamó la atención. Se recupera Romero. Se recupera Romero. Vamos a ver la acción punible. Ahí está, desde atrás. La marca implacable del jugador de O'Higgins. Ocho minutos. Fernández que no llega. El arquero Whitley, que ha tenido realmente poco trabajo hoy. Gizama. La envía buscando a Romero. Saque lateral. La emoción en los minutos finales. Está terminando el primer campeonato de Interclubes de Putsal. Usted lo vivió. Balarín. Ah, la estrelló en el palo Balarín. Otra jugada diabólica del dúo Romero-Balarín con disparo de este último. Sesgado, verlo ahí. El capitán Fernández luchando frente a Romero. Envía la pelota al hombre que está adelantado. Se la lleva. Canales. Canales le cometen faula, Canales. El número cuatro, Lizama. Puso el freno de emergencia. Nueve minutos. Falta cometida sobre el jugador que entró en su baño. Por Raúl Andrés Canales. Va a cobrar el número cuatro, el capitán Fernández de Zurda. La deja hacia atrás. Medina. La pelota se eleva. Sale por la línea final. Se cobró. Viene Medina otra vez. Otro tiro de esquina. Va a cobrar Medina. Hacia atrás. Canales. Y saque de portería. Siguiente 3 la cuenta. 9 minutos 30. El tiempo pasa raudamente. Esto se termina. Esto se acaba, señores. Colo-Colo se está transformando en el campeón. Romero. Romero disparó por bajo venciendo a Mendoza. Ya estaba vencido Mendoza cuando vino el pase mortal de necesidad de Molina desde la izquierda. Vamos a verlo en la repetición. Y van a ver ustedes cómo. Primero este es Balarín. Y el pase a... Aquí está. A Romero de Medina prácticamente colocado con cordel y tiralíneas. Ahí va Correa. Canales. Totraban. Insiste. Canales. No logra pasar. Mira el reloj de Luis. Nervioso todavía. Al mismo le duelen los oídos. Del ruido encervecedor. Que hacen los pupilos. 10 minutos 20 segundos. Los hinchas del Colo-Colo. Colo-Colo se está transformando en el campeón. Está usted en la red. Disfrutando los últimos instantes de lo que ha sido la sensación del verano. La red anotándose otro golazo. El golazo del verano con el futbol. Ahí saque lateral. A favor de Canales. De O'Higgins. El árbitro dice que se va a cobrar. Es un tiro libre por falta. A favor de Colo-Colo. Buena acción. La traza de Correa. Fernández. Balarín. Lizama. Romero. El ché del chachachá. Barre. Finalmente Fernández. Y saca. Lateralmente el equipo de Odeción Lizama. Escapaba. Está forzando un tiro de esquina. Se prepara para disparo Molina. La elevó al segundo piso Molina. Fíjense que hasta el momento hay cuatro hombres en esta jornada. En los dos partidos que tienen tres goles marcados. Tenemos un solo premio. Vamos a tener que ver a quién se lo damos. Pero Balarín y Romero tienen la oportunidad en este partido de transformarse en el goleador de la noche. Y por supuesto llevarse el regalo que es un conjunto deportivo Ivo Basay. Ha perdido la brújula el equipo de O'Higgins. Y el Colo-Colo en lo suyo. Marcando bien y adelante inquietando muchísimo con los dos argentinos y con Lizama. Y a veces cuando sube Romero también. Este es Lizama. Saques para el equipo rojo. El equipo de Rancagua. Canales. El arquero Mendoza. Por el otro costado viene Correa. Levanta la pelota. Viene Canales. Sale el arquero. Ahí. Saque lateral. Fernández por O'Higgins. Hacia atrás busca Correa. Se la robó Romero. Pero se recuperó Correa. La sacó de banda. Restan diez minutos para que esto se termine. Colo-Colo ocho. O'Higgins tres. Valarín. Molina. Centro. Estaba solo Romero. No lo vio. Molina. Al ché del cha-cha-cha. Saque lateral. Andrés. Dígame, Arturo. Se va a producir en cualquier momento cambio arquero. En O'Higgins ingresará el arquero suplente, Mauricio y Nostroza. Mauricio y Nostroza por Julio Mendoza. Lo que quiere decir que O'Higgins de Rancagua se queda sin Pinochet y sin Mendoza. Y el equipo de O'Higgins han sido prácticamente descuadernados por un Colo-Colo que se soltó el cabello a partir del minuto 12 de la primera parte. Hasta ahí estaba todo sobre el filo de la navaja. Pero Colo-Colo sacó la casta y O'Higgins se fue desplomando poco a poco y se fue rompiendo como una pompa de jabón. Ahí tenemos a Silva con el silbato entre los labios. El hombre que está caído que es Lizama. El torpedo Lizama. 13 minutos del segundo tiempo. Lizama se ha atendido prestamente por el guacho Flores. Ya se recupera el hombre de Colo-Colo. Valarín. Va a disparar de zurda. Cobra busca Romero. Un taco. No llegó Molina. La respuesta de O'Higgins. El capitán Fernández. Por la izquierda se coloca Medina. Muy tapados todos los hombres de rojo. Cada oveja con su pareja. Buena la marca de Colo-Colo. No le ha permitido mayores libertades el conjunto de Rancagua. Romero. Valarín. Romero. Electrizante. Está arremetida. Saque lateral. Viene a sacar Molina. Valarín. Pelota viva. Muy viva. Rápido los pases. Viene atrás. Lizama. Lizama deja atrás a Correa. Disparó. Buena. Catorce minutos. Pero una escalada brutal. Rápida. Ahí viene otra vez. Ahora va a haber gol. Acá de rojo. Pero no puede Canales. Ante la salida del arquero Whitley. Medina. Correa. El público se entusiasma. El público apagado. El público vibra. Hace el golazo del verano. Usted está en la red. Últimos instantes del primer torneo interclubes de Puzal. Colo-Colo 8. Giggins 3. Colo-Colo es el campeón hasta el momento. Estas son las imágenes que permanecerán grabadas para siempre. Atención. Molina recuperó el arquero Mendoza. Pero hay tiro libre a favor de Colo-Colo. Romero físicamente extenuado totalmente. Como casi todos los actores de este drama final del torneo. Del gran torneo de verano. ¿Qué le aplican ahí? Eso es cloruro de tilo en spray. Lo que hace que se adormezca un poquito el músculo afectado. Bueno, tenemos a Valarín. Su disparo con efecto chanfleado junto a un palo ceñido. 15 minutos, 15 segundos. Un saludo para los hijos. El Toby Rojas y el Tati. Que voten chupete el Tati de una vez por todas. Lo saluda el papá, Lalo Rojas. Y al señor que me trajo aquí al Monumental hoy en su taxi. Estamos saludando a su hijo que también es hincha del Colo-Colo. Se llama Jean-Pierre Calle Arenas. Muchos saludos para esos muchachos. Al parecer es excelente estudiante también. Bien. Hay otra vez un tiro. A favor del conjunto de O'Higgins. Los efectivos Medina. Con Correa. Otra vez se la devolvieron. A Correa. Contraataca Romero. Romero lucha con Correa. Correa. Le comete foul. Andrés. Al Rosarino. Dígame. Hugo Astorga, que necesita ocho. Se prepara en Colo-Colo. Se cobra ya. Lizama, el torpedo. Este es Valarín. Romero, Valarín. Tadalín, taradalín, taradalán. Y gol de Colo-Colo. Así lo hacen de fácil estos dos argentinos. Apoyados casi siempre por Romero. Por Lizama o por Molina. Los dos espadachines chilenos con el 3 y el 4 respectivamente Que a veces se suman al ataque y hacen las delicias del público Ahí está la reiteración para el gol de Valarín Que hasta el momento se está ganando nuestro premio Y es el goleador de Colo Colo Mauricio, tres goles más y Valarín empata a Fabiari Muy bien Colo Colo pide Minuto Ahí se va Minuto pide el agente de O'Higgins, escuchamos al técnico Cáceres Aprovechemos de mandar un saludo de Green para Soledad No sabemos si es Soledad Green Los últimos minutos no mal genio, no mal genio No nos conviene, por nada Nos van goleando y no es el tema que salgamos expulsados No nos conviene por ningún motivo Tranquilidad, tranquilidad Salgan rápido, no es que no hacen presis Se nos quitan la pelota ahí Y al quitarnos la pelota Nos pillan mal parado Ven, Monito, Monito Eso que haces tú, hácelo con toque Porque tú te sacas uno y toca Sácate a uno y toca ¿Vamos? Ya, fuerte Tengo más saludos Andrés Ahí está Meriquetti con Luis Toro conversando desde que llegaron Han estado conversando Aquí tengo saludos para el líder de parte de Iván La señora Magalia, sus hijos Cristian y Panchi Todos fanáticos del futsal en la red Ese es Molina Lizama La clavó Como un lanzador de cuchillos Cercil Pataire La metió con la derecha profunda Y rompió la red De Mendoza Ahí está la repetición de esta gran toma Para un gran gol Qué linda toma Qué lindo gol 10 a 3 Colo-Colo Yo creo que ya nadie puede decir nada Colo-Colo es campeón Y les quitimos además Y aquí estuvo a punto de marcar de nuevo Medina En el arco Molina Cambio en Colo-Colo El arquero suplente Aplausos acá Para las jugadas Del equipo de Blanco Andrés Dígame Y los aplausos también compartidos Por eso que señala usted Y porque salió Gustavo Romero Miren este muchacho que acaba de Entrar al terreno del juego Astorga Qué golazo se mandó Astorga Qué lindo gol se manda Astorga Entra al campo del juego Y qué bonita la jugada Vamos a repetirla Porque se lo merece Ese chico que ingresó Se sacó en gran manera el arquero Un toque fino Para después con el golpe de cabeza Anotar el undécimo gol de Colo-Colo Aquí todo el mundo quiere emular ahora A Bambam Zamorano Con sus goles antológicos De cabeza Aquí viene otro gol Otro gol Otro gol Se quedaron Se quedó estampillado Astorga El pequeño Gnomo Con el número 8 Jugador vivo, rápido Pinturero Que acaba de hacer un gol espectacular En las barbas Del arquero Y Nostroso Ahí se va Canales Pelota por la final Dos minutos Treinta segundos El futsal en la red Se termina Con el triunfo de Colo-Colo 11 a 3 Colo-Colo ya está celebrando El título de campeón Fernández Perfil zurdo Cobra La toca Viene Correa Con Chample Directo en la boca Del gol No pudo concretar Ese delantero Del equipo Andrés O'Higgins El 11 canales Dígame Arturo Visto el 10 En Colo-Colo Ramón Pinto Hay un buen cañonazo De Medina El número 10 ¿No? Efectivamente Pinto Pinto ¿Y quién se fue? No, va a entrar En cualquier ruedo Y se estará El que es en Colo-Colo Ah, ya El día de Silva Se va Claudio Molina El 3 Sí, sí Se va Claudio Molina Ahora sí Y ante Ramón Pinto Y también ingresa Romero Camiseta Número 5 El que abatona El 4 Héctor Lizama Cambios en Colo-Colo Ahí estaba La primera intervención Del número 10 De Ramón Pinto A ver, hay un saludo También Para todo el equipo Del futsal Que siempre sea El iniciador De eventos deportivos Dice La red Podrá ser imitada Pero jamás igualada A la familia Valenzuela Oros Oro Gallardo Oro Sorellana Jorquero Ullo Hidalgo Montaca Todos de San Bernardo Muchas gracias Romero El che del chachachá Viene Valarín también Valarín Que la toca de izquierda Encima del portal De Inostroza Saca Inostroza Para Canales Canales se equivoca La recupera Se va a Trompicones Correa La levanta Sale el arquero La punta de la bota La envía afuera Hacia el otro posado Cambios en Colo-Colo Su colega Inostroza Andrés Dígame Abandonó el 11 Gabriel Valarín Se decide el título De goleador Para el que ingresa El 2 Mario Suazo Tiro libre Aquí puede acortar Ventajas El equipo de O'Higgins Colo-Colo Se siente campeón Empieza a mostrar A todos sus jugadores Fernández Barrera Disparó La pelota Se coló Vio en el cuerpo En el cuerpo de un hombre Disparo de Gallo Pinto El primer título Apremiación Con notas Y con lo que significa Nuestra despedida En este torneo Que ha sido definitivamente Un golazo Del verano de la red Ya volvemos Nuestra despedida Nuestra despedida Ha comenzado La ceremonia De premiación Nosotros nos vamos a ir Al campo de juego Se está entregando Ya el primer premio Que es el premio Al Fair Play Se lo ha ganado El equipo De Colo-Colo Lo entrega El presidente De Colo-Colo Eduardo Menichetti Lo recibe El arquero El capitán Del cuadro De Colo-Colo Alex Whitley Ahí está en pantalla Entonces Alex Whitley Recibiendo de parte Del presidente De Colo-Colo Eduardo Menichetti El trofeo Fair Play Que se ha ganado El equipo De Colo-Colo Ha comenzado La ceremonia Entonces De premiación Del equipo De este torneo De futsal Del primer torneo De futsal Interclubes El segundo premio Que se va a entregar Es el premio Al goleador Del torneo Que lo va a entregar El señor José García Que es el segundo Vicepresidente De Colo-Colo Y el goleador Por supuesto Oscar Fabiani El Popeye El concejal Fabiani Recibe su premio Como goleador Por primera vez Le vemos un rostro Sonriente Es un jugador Que además Tiene la gran responsabilidad De ser capitán Y entrenador De su propio cuadro Y eso lo hace a veces Aparecer como un hombre Un poquito De mal humor Siempre Demasiado serio Demasiado A veces Demasiado amargo En la cancha Pero que Es justamente Su temperamento El que lo hace Que se comporta De esa manera Ahora está José Francisco Benavides Que es Protesorero De Colo-Colo Entregándole A Víctor Hernández Arquero Unión Española Y capitán El trofeo Que lo acredita Como cuarto En este torneo Ahora viene El tercer lugar Lo va a entregar El señor Luis Toro Que es director De Colo-Colo Abogado Del Ministerio Del Interior Don Luis Toro Le va a entregar El premio Por el tercer lugar A Juan Carlos Gutiérrez Capitán De Cobreloa Su capitán Don Juan Carlos Gutiérrez Sí señores Cobreloa Muestra ahí Orgullosa El trofeo ganado También ha tenido Gran actuación El equipo De Cobreloa Y el subcampeón Ahora Don Mauricio El tío Mauricio El subcampeón Lo va a entregar Don Miguel Enrique Que es tesorero De Colo-Colo Al equipo Que ha salido Subcampeón Brillante Subcampeón Amagó hasta el final A Colo-Colo Wonders Es subcampeón Lo recibe El capitán del equipo porteño El señor José Meya Gran jugador Figura de este torneo Recordemos que Wonders Fue el único equipo Capaz de ganarle a Colo-Colo En un vibrante partido Y obtiene así El segundo lugar Y ahora viene el premio El campeón El primer lugar Del primer torneo En el club de futsal Entrega este premio El señor Eduardo Menichetti Presidente Del club Colo-Colo Y el campeón Es Colo-Colo Y lo recibe Su capitán El señor Alex Wittele Colo-Colo Entonces Proclamado Oficialmente Campeón Del primer torneo Del club de futsal Ahí está El coco rubilar Recordado Jugador Del Colo-Colo 73 Vicente Luis El guacho Flores Parte del cuerpo Técnico Del Colo-Colo Los jugadores Para recibir La copa Que los acredita Como campeones Del primer torneo De clubes De futsal Sufrió mucho El equipo Colo-Colino Los 12 primeros minutos Fueron un verdadero Viacrucis Para el conjunto Albo Finalmente Un gol De Valarín Abrió la ruta De la victoria Después de un encarnizado Uno a uno Que hacía Temblar A los seguidores De este equipo Y a Muchos pensaron Que se esfumaban Las posibilidades De obtener Este título De alcanzar Este instante De éxtasis Este instante De gloria Gloria en miniatura En este torneo De futsal Que ha sido Realmente Como lo ha pregonado A lo largo Del mes de febrero Mi compañero El tío Mauricio Ha sido el gol Del verano Y el recuerdo Más grato Que nos llevamos todos Cuando empiezan Los primeros fríos Ahí está Para la historia El conjunto De Colo-Colo Que se ha titulado Primer campeón De futsal De Chile 1993 Colo-Colo Con 12 puntos Y una gran Diferencia de goles Segundo Wander Que también tuvo 12 puntos Tercero Cobrelova Con 9 Cuarto Uribe Espallala Con 8 Quinto Magallanes Y Calestino Con 5 Centimos Con 3 Último lugar Para Berto Con 2 La vuelta Olímpica Del campeón Colo-Colo En lo que significa El primer campeón Del primer torneo De clubes De futsal Hemos vivido Jornadas Muy gratas Y con este gran Barco de público Estamos celebrando También Al equipo Que va a ser Campeón Que ya es el campeón El equipo De Colo-Colo No sé si Arturo Tenga Arturo Arturo tiene Unas entrevistas Muy interesantes Abajo En el campo De juego Y además Va a hacer entrega Del premio Que ya hemos anunciado A lo largo De nuestra Transmisión De esta noche Al goleador Así que Por favor Arturo Mansur Siga usted Ya vamos a tener La oportunidad De conversar Con Arturo Mansur Nosotros estamos Observando Como el equipo De Colo-Colo Disfruta De lo que ha significado Este primer título Colo-Colo Campeón El aporte De Vicente De Luis La experiencia De un hombre Que estuvo En dos mundiales Anteriormente El aporte De Romero Y Balarín Dos rosarinos Romero De 24 años Balarín De 29 años Ambos solteros Que se ganaron El corazón De los chilenos Y que Indudablemente Hicieron un gran aporte En lo que es El equipo De Colo-Colo En este campeonato Arturo Con quien conversa Usted en la cancha Nosotros conversamos Mauricio Con Gabriel Balarín Y Vicente De Luis Gabriel Balarín ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo le va? ¿Está en la red? Usted ha ganado Por ser el goleador De la jornada de hoy Un obsequio Un punto deportivo Que va Ivo Basay Gran jugador chileno Que está en México Bonita final Bonita jornada De clausura ¿Vale? Sí, ha sido Una jornada Extraordinaria Tanto a nivel Digamos Del club Colo-Colo Como a nivel Personal mío Se me ha dado Una de las satisfacciones Más lindas Que me ha pasado En el fútbol de salón Gabriel Se nos imaginamos Contento De Chile Con la posibilidad De volver ¿No es cierto? Mirá Me voy más que contento De Chile Pero con muchas ganas De volver Espero que Que las conversaciones Que estamos teniendo Lleguen a buen término Suerte Gabriel Que lo haya muy bien Y ojalá verlo De pronto en Chile Gracias Y si me permití Yo quiero agradecer A la gente Que nos ha apoyado En todo momento Entre ellos Raúl Ormeño Y Cristian López Dos personas excepcionales Y gracias también A la red Por haber apoyado Y por haberse la jugado También un poco Por este deporte Muchas gracias Por su palabra Gabriel Hasta pronto Que lo haya bien Gracias a vos Chao También conversamos Con Vicente De Luis Uno de los artífices De este triunfo De Colo Colo Vicente Nos imaginamos Que tremendamente contento Por este gran triunfo Y logro de Colo Colo Bueno Para mi es Es una gran emoción Una gran satisfacción Que yo haya venido A Chile Y que en poco tiempo Haya podido formar Un equipo Que me haya dado No solo a mi Esta satisfacción Sino toda La gente Colo Colina Que realmente Se lo merecía Vicente La misma pregunta Que le hacíamos a Gabriel Se la hacemos a usted Se queda en Chile Se va a Argentina Eso está claro Pero retorna A Chile Concretamente A Colo Colo Bueno Yo he hablado Con el presidente Él me ha planteado Un proyecto Que es muy ambicioso Y que a mi Realmente me fascina Así que Esa es la Lo que a mi Me motiva Para venir De todos modos Tenemos que Seguir conversando Para ultimar detalles ¿No es cierto? Así que vamos a ver Si podemos hacerlo acá O cuando yo llegue a Argentina Que ellos O yo Nos vamos a comunicar Y nos vamos a poner de acuerdo A ver si yo puedo estar acá En Chile Yo no tengo ningún problema Porque Chile es un país Muy lindo Es muy parecido A Argentina Sobre todo a mi ciudad Rosario Así que yo Estaría muy conforme De venir acá Suerte Vicente Y a celebrar esta noche Este triunfo de Colo Colo Bueno La verdad que Si lo voy a celebrar mucho La verdad que estoy bastante sereno Es un logro muy importante para mí Haber contribuido A que el Fusal Empiece en Chile Y por otra parte Que Colo Colo Haya sido el campeón El primer campeón De este torneo Gracias a todos ustedes Gracias a Mauricio Andrés Salcedo Y a toda la gente de la red Por el apoyo que nos han dado Hasta pronto No, gracias Ahí está Grandes artífices De este triunfo De Colo Colo Mauricio Emocionadas palabras De Vicente de Luis Nosotros hacemos un alto Y ya volvemos Para la despedida Y las palabras finales Muy bien Estamos de regreso en el Monumental Y para finalizar Tenemos una última nota Con Arturo Mansur Arturo Efectivamente Mauricio Para conversar Y terminar en otras entrevistas En la parte baja Con el presidente de Colo Colo Don Eduardo Beniquetti ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo le va? Nos imaginamos que como presidente De esta institución Tremendamente orgulloso Por esta clausura De este campeonato Primer campeonato futsal Interclubs Sí, sin lugar a dudas Creo que ha sido Un extraordinario campeonato Con un gran apoyo Del público Con un gran apoyo También de Canal 4 La Red Creo que estamos proyectando Una disciplina Que es nueva En Chile Que esperamos Que se consolide Durante este año Con los próximos dos torneos Que vamos a realizar Para no solamente Jugarlo en Santiago Sino en todo el país Y además Poder proyectar Esta actividad A nivel internacional Los tres argentinos Que estaban aquí en Chile Concretamente en Colo Colo Dos jugadores Y un técnico ¿Se quedan Y siguen aquí en Colo Colo Eduardo? Sí, esa es nuestra intención Que se queden Para seguir Mejorando la actividad Enseñando a lo largo De todo el país Y Terminar O Tener un equipo Que nos permita Presentarnos A nivel internacional Y lograr Los triunfos Que el deporte chileno Necesita Eduardo, para finalizar Pareciera que Los problemas del fútbol Ya están volviendo A sus causas normales ¿No es así? Sí, yo creo que Se están causando Las situaciones Ya tuvimos una reunión En La Moneda Con las autoridades Administrativas Para tratar el problema De la violencia Y lo de la cautura Del estadio Se sigue conversando A fin de llegar A una conclusión En conjunto Esta positiva Para todos Suerte Eduardo, que le haya Muy bien Como no, muy amable El presidente De Colo Colo En La Red Tú has tenido la oportunidad De estar con nosotros En seis de estas Catorce jornadas ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido? Bueno, han sido Tres semanas De ensueño Tres semanas De cuento de hadas Aquí el trabajo Con toda La muchachada De La Red Que me han recibido Realmente, literalmente Con los brazos abiertos Y me han hecho Muy amable Muy hermosa Muy inolvidable Esta estancia en Chile Lo mismo para este Maravilloso Queridísimo público Que quiero abrazar En este último momento Con la sensación Que le queda a uno Después de haber sido huésped En una casa Muy fina Muy bonita De no haber manchado La alfombra De haber manejado bien El servicio Espero que no haya Desentonado Y también espero Pues que regresar Por supuesto De todas maneras Andrés Yo creo que esto No es un adiós Es un hasta pronto Creo que las cartas Que hemos recibido El apoyo de la gente Han expresado La oportunidad Que hemos tenido De presentarles a ustedes De ponerle rostro A esta voz Que durante 14 años Nos acompañó En el fútbol alemán Ahora Ya no es más La voz del fútbol alemán Es el rostro del futsal Y es un rostro más De la red Andrés, muchas gracias Sí, quiero también Agradecer a Eduardo Tironi Mi amigo de muchos años Que ha sido la persona Que hizo esa invitación Se la agradecí tanto Que me vine en el primer avión Para que no se arrepintiera Gracias a toda la gente De la red Y queridos amigos Hasta pronto Muy bien Muchas gracias Andrés Yo también quiero agradecerles A todos ustedes La compañía Que nos han brindado La gran sintonía Ha sido realmente Un golazo del verano Hemos desplegado Un esfuerzo Todo el equipo técnico Que trabaja en la red Cámarógrafos Iluminadores Tramollas Tramollas Dentro de muy poco Con más eventos De tanto éxito Como este Muchas gracias Ha terminado el futsal Nos vamos felices Lo bueno dura poco Pero estamos muy contentos Será hasta la próxima Si Dios así lo quiere Buenas noches Hasta siempre Amigos de la red ¡Gracias! 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 No juega este juego Sin embargo Tiene que hacerse en todo